Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy chicos, solamente vengo a decirles que por favor pasen por mi canal, que vean mi canal, que revisen el contenido, que se den un minuto de su tiempo para que vean lo que hago, lo que hago todos los días, ya llevo tres años en esto y los invito a que pasen, a que vean el canal, a que comenten el canal, si que realmente piensan que es bueno, pásense por ahí, quédense y estaría muy agradecido de que estuvieran comentando, me voy y siguiera creciendo en esto, así que nada, los dejo, cuídense chicos.